Hay una Argentina en movimiento, hay máquinas por todos lados, máquinas que generan trabajo del bueno y que cuando se terminen, esas obras, como se están terminando, son obras que son para siempre, que van a cambiar la realidad. Una obra que termina es un montón de cosas que comienzan. Y eso es lo que yo quiero, que cada uno de ustedes comience ese sueño que tiene de tantos años, que lo saque adelante, que nadie más tenga que resignar un sueño, una idea, un proyecto, que lo podamos encarar y que acá, en el lugar donde ustedes nacieron, puedan ver cómo crece la fábrica, las plantas, la producción, el empleo, el desarrollo, la alegría, la fuerza. Lo peor ya pasó, lo peor ya pasó. Ahora viene menos inflación, menos desigualdad, menos impunidad frente a la corrupción. Son esas cosas que vienen ahora.